Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free, para los que no saben cocinar, por Sofía Durán. Este es un canal que les va a enseñar 3 de lo básico en la cocina, empezando de cero, como si nunca hubiéramos cocinado. Lo primero que hacemos, por supuesto, es lavar muy bien con agua y jabón todos los utensilios y lugares de la cocina. Ya lavamos toda la losa, todas las ollas y ahora estamos lavando mesones y azulejos. Limpiamos primero con jabón, luego retiramos muy bien ese jabón y para desinfectar mezclamos agua con una tapita de hipoclorito de sodio. En esa mezcla introducimos un paño limpio, le retiramos el exceso de agua y lo vamos a pasar por los azulejos o baldosas, por los mesones, los cajones y todos los lugares que ya hemos limpiado con jabón. Lo dejamos actuar unos minutos y enseguida retiramos con otro paño limpio todo el decor. No lo debemos dejar ahí porque esto nos puede intoxicar. Nos retiramos los guantes y vamos a hacer una visita rápida por la cocina. Tenemos nuestra estufa que está perfectamente limpia y yo les recomiendo que organizen la cocina por secciones. Por ejemplo, aquí tengo todas las tapas, las tablas de picar, la plancha de asar, aquí abajo están los utensilios de plástico, la olla express, aquí están las jarras, las ollas y sartenes, arriba la licuadora y la vajilla. Esto nos va a ayudar para que sea más rápido el desenvolvimiento en la cocina. En este cajón tenemos todos los cubiertos para mezclar de nylon y de metal, coladores, tijeras que son muy útiles en la cocina, bolsas plásticas y las tapas plásticas. Aquí están los cuchillos en nuestra zona de trabajo. Les recomiendo que tengan un cuchillo grande, puede ser como este, a este cuchillo le llaman cuchillo del chef, que nos ayuda a cortar carnes y otros elementos. Un cuchillo largo y puntudo como este que nos ayuda a deshuesar, a retirar grasa y a rellenar carnes. Y un cuchillo pequeño que nos sirve para cortar frutas y verduras. Tablas para picar. Es recomendable tener las uñas cortas y limpias, retirarnos anillos antes de empezar a cocinar y hacernos un muy buen lavado de manos. Esto para evitar transmitir enfermedades a nosotros y a quienes les cocinamos. Debemos lavar las manos muy bien con un jabón que en lo posible no tenga olor para que no se pase a las comidas, ni usar cremas, ni nada de esto. Nos lavamos muy bien dedo por dedo, uña por uña y cada una de las superficies de las manos. Luego enjuagamos con abundante agua y nos secamos muy bien. Y estamos listos para empezar a cocinar. Gracias por ver el video.